Bueno señores, llegó el día, llegó el día y fue el domingo 10 de diciembre en Argentina ya es presidente oficialmente Javier Milei y bajo un sello muy peculiar porque no dio discurso en el Congreso no se dirigió a ellos, de hecho al Palacio Congresual le dio la espalda y dio su discurso a su gente, a miles de personas que se concentraron alrededor del Congreso Argentino y a los invitados que tenía pues cogieron sol, cogieron lucha e hizo un acto ahí totalmente atípico en lo protocolar, incluso un riesgo que se planteó para la seguridad porque en principio quería la seguridad que se encarga de eso y dijeron, no espérate, esto lo va a tocar a otra instancia y estaban como con un ping pong ahí porque realmente hacerlo en ese espacio complicaba mucho brindar seguridad tanto al presidente como a los invitados porque no es un espacio cerrado, por lo tanto es mucho menos controlado pero todo fue un éxito desde el organizativo, tuvo un gran apoyo de sus acólitos y la verdad que en ese sentido fue un éxito ahora, para mi gusto el discurso fue algo, bueno, totalmente escatológico yo no había visto de un mandatario un discurso tan negativo, nunca en mi vida nunca en mi vida yo había visto, había visto un discurso así todo negativo, lo que le dio fue un desastre y van a sufrir y la gente aplaudía y la gente aplaudía, van a sufrir y al que se organice para protestar contra esto se le va a dar funda, policía, gritaba la gente policía ya lo saben, entonces ese discurso, esa actitud de romper con todo esa grieta que ha propuesto y ha plantado Javier Milei pues se va a dar, se va a dar, yo creo que se va a dar totalmente ahora, ¿es nuevo Milei? ¿es nuevo Milei con su programa económico? bueno, yo pienso que no, pienso que es más de lo mismo es la misma receta neoliberal la que va a aplicar no es nada nuevo, olvídense los anarcocapitalistas que se masturban pensando con la dolarización y con una, digamos, con una liberación total tanto de precios como una ausencia casi total del Estado olvídense de esa baña ¿tuviste el funeral que le hicieron al Banco Central? sí, sí, le hicieron, todos esos símbolos funcionan pero el Banco Central está ahí, vivo y coleando y va a funcionar por los próximos cuatro años lo que pasa es que ellos dijeron, no, escucha fíjate como se inauguró mi ley, decreto hay que ver la legalidad de ese decreto porque recuerda que una cosa es que los ministerios se hayan hecho por decreto y otra cosa es que se hayan hecho a través de leyes orgánicas si fue a través de leyes, por más de que tú hagas mi ley no puede eliminar un ministerio minoría en el Congreso habría que ver tiene que negociar el 45% sí de la, digamos, del Congreso está en manos de la oposición sí o sea que la parte no es difícil tiene que negociar mucho el bloque el bloque la cara de Cristina, un poema es genial Cristina fue vestida de rojo sí para los que dicen que es comunista rojo y además de eso le hizo un gesto el foc you que, verdad el gesto con el dedo se lo hizo también a los de espalda de espalda le hizo ese gesto a los manifestantes de mi ley que la insultaron muchísimo que le dijeron muchísimas cosas pero con mi ley hay que decir que se llevó muy bien sí, se manejó muy bien ella se rió porque le enseñó mi ley un bastón donde eternizó ahí en ese bastón a sus perros clonados a Conan a Murray y a pero le hicieron memes al momento porque la fotografía se ve señalando entre piernas y mirando y riéndose sí, sí, sí entonces hay muchos memes interesantes con relación a eso ahora bien que a mí me llama mucho la atención tuviste el momento de Zelensky Zelensky con paliza con, no, no con paliza no con mi ley ah, con mi ley Zelensky presidente de Ucrania sí ¿qué pasó? no, porque estaba nuestro ministro de la presidencia allá sí sí pero yo digo Zelensky obviamente como se caracteriza él fue muy sport muy light muy liviano una vaina militar como un traje con una ropa como tío militar que yo pensé que él iba a respetar el protocolo presidencial a Jair y poner no, pero fue así entonces el abrazo efusivo entre entre mi ley y Zelensky y Zelensky de varios segundos largos eso manda un mensaje prácticamente de apoyo a la causa de Zelensky desde el gobierno de Argentina eso implica Latinoamérica para mí eso es importante es importante ¿por qué? porque ya Estados Unidos planteó su posición con relación a con relación a la situación entre Ucrania y Rusia que se está viviendo el hecho de que Zelensky vaya a Argentina y de que este país uno de los países más importantes la economía más importante y mi ley que está hablando de la dolarización y tal y que le des abrazo a Zelensky hace causa común con los Estados Unidos y la posición entre Rusia y Ucrania no sé si eso va a ser un mensaje o una estrategia de posicionar a una todo el continente americano con relación a este tema y lo digo porque aunque aquí quizás el dominicano común de pie no sigue el tema de la política internacional esta situación nos va a afectar mucho en lo que viene en lo que viene la situación si este conflicto no se resuelve el tema de la inflación el tema de los precios de muchos productos que vienen precisamente de Ucrania de Rusia y tal va a afectar mucho la macroeconomía y por ende la micro en los próximos años ya vemos como la economía americana se ha resentido los datos lo están dando ya a cuenta gota fíjate como nos hablan ya en vez de hablar de un crecimiento económico récord récord y tal este mes creció tanto se proyecta tanto para que para que sea menos interesante para la población porque lo que se está proyectando y lo que viene en la Revolución americana es que en lugar de estar nosotros como país pionero en cuanto al crecimiento económico estamos lejos de los primeros lugares estamos creciendo menos de un 3% entonces entonces Argentina ahora con el tema de la llegada de Milley vamos a ver cómo impactar eso en el crecimiento económico de la región las acciones que vaya a tomar Milley y si Milley de Verdad Garry elimina el Banco Central eso está difícil ya eliminó los ministerios eso está difícil eliminó ministerios claro que sí eso es una de sus promesas de campaña y bueno sí eliminó de 19 se quedó en 8 9 dejó 9 ministerios 19 dejó 9 ¿verdad? se llevó 10 se llevó 10 ministerios pero bueno hay que ver cómo eso funciona en la práctica porque a mí lo que me parece interesante es que la gente apoya el ajuste y cuando tú apoyas ese tipo de cosas y eso pasó en Inglaterra también Maracayo que con en la era de Margaret Thatcher que mucha gente apoyaba los ajustes pero tú siempre piensas que los ajustes es para el otro cuando llega a ti la cosa no es igual y y Thatcher tuvo muchas protestas sociales tuvo mucho encono tuvo mucho una ruptura social fuerte que sólo pudo cohesionarla y digamos distraer cuando precisamente se arma el lío de las Malvinas con los remanentes de la Junta Militar Argentina frente a la Thatcher que dijo oh esta gente armaron este lío pero esto está en bandeja de plata para yo meter mi doctrina del shock económico y que el pueblo me apoye porque no vamos a una guerra contra otro país entonces yo no sé qué tan cohesionado va a estar el apoyo de Javier Milei de aquí a 6, 7 meses como está ahora de la gente que está dispuesta a hacer sacrificio pero hacer sacrificio como dice Milei engañando un poco con el tema de que es quienes van a pagar eso quienes el ajuste va a ser en el gasto estatal en el gasto público cosa que no es cierta es todo el mundo que va a pagar esos costos exacto eso es una de las promesas que los ajustes lo lleva a pagar la casta la casta política de la cual él ahora mismo al llegar al poder ejecutivo representa representa parte de la casta que supuestamente esa casta va a salir del poder ejecutivo porque llegó él entonces si ya esa casta que se hizo millonaria robándole el dinero al pueblo argentino de qué manera tú dices que es la casta que va a pagar si ya ellos se aseguraron con su dinero ellos se aseguraron con su dinero tú puedes hacer él puede hacer el ajuste que él quiera y lo que menos van a sufrir son esos que se aseguraron eso es el pueblo que va a pagar los ajustes claro y en tiempos de ajuste y de crisis maracayo quienes más quienes más crecen quienes más económicamente salen beneficiados son las élites claro ahora yo lo que lo que yo quisiera saber es quién es que va a gobernar realmente en argentina como así bueno porque aquí todos sabemos que mi ley llega a la presidencia ya con el apoyo de macri de mauricio macri si mauricio macri no lo apoya tuviese hoy de presidente masa eso era seguro entonces tú me vas a decir a mí que esa casta política que representa mauricio macri identificada muy bien por mi ley lo va a hacer porque una cuota de poder y algunas una cuota grande de poder no una cuotica de poder es que él le va a decir que tú llegaste al poder por mí o sea ahí tuvieron que repartirse muchísimas cosas mi ley no tiene estructura mi ley tiene que llenar el estado con gente de Queen con gente de la casta vieja porque él es un outsider él llegó ayer no tiene gente preparada en el estado con experiencia la casta la casta va a seguir gobernando entonces nosotros vemos el ejemplo de Zelensky tú dices que ese abrazo simbólico claro es que tiene muchas cosas en común Zelensky llegó al poder casi igual que mi ley apoyado por un sector empresarial que lo puso en los medios que lo apoyaba en los medios de comunicación era un comediante y llegó a ser presidente que nadie que todo el mundo se sorprendió pero mira llegó mi ley lo mismo apoyado por un sector empresarial encabezado por que es amigo de la familia de Macri muy amigo del padre de Macri y que luego o sea hay una relación estrecha entre Mauricio Macri que se pelearon un tiempo pero 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 eso son pleitos de familia son pleitos de familia y fíjate que cuando ellos se pelearon que era cuando Macri estaba en el gobierno se dice que un esquian creó la figura de Milley para atacar el gobierno de Macri y atacar precisamente a Marcos Peña que era el jefe de gabinete de Macri que era el hombre que tenía muchísimo poder Milley o sea fue creado y apoyado mediáticamente para atacar a ese hombre porque en ese tiempo estaba en un esquian peleado con Macri pero ¿qué pasa ahora? ahora hay un acercamiento entre Macri y un esquian y Marcos Peña está fuera Marcos Peña está enemigo o sea el enemigo de Milley ahora es enemigo de Macri fíjate la unión y Macri le da el apoyo a Milley ¿quién va a gobernar? además y yo te voy a decir una cosa ¿quién va a gobernar? ¿Macri? o hay tres opciones para gobernar Macri por lo que hemos dicho en conjunto no no Macri ¿sabes cuál es la segunda opción? según lo que ha dicho Milley en todo su recorrido de campaña su hermana su hermana él dice que mi hermana es el jefe pero ayer estaban agarrados de mano y todo una cosa medio rara en tercera opción no con su novia en tercera opción ¿quién va a gobernar en tercera opción? la última opción Milley que se decida a desatarse que el loco se le suelte a la hermana y se le suelte a Macri si el loco se le suelta y él decide ¿cómo lo con presidente? recién electo y respetuoso hay que mira vamos a ver o es loco es un gran estratega un gran mentiroso un hombre que empezó a hacerse popular por sus declaraciones en contra de sus padres hay entrevistas que lo pueden ver ahí cuando él dice mis padres para mí no existen él dice pero si ellos van y te piden perdón y eso que dice no no yo es que no que perdón o sea no es necesario el perdón porque que no existen para mí vamos si eso es verdad hay un problema terrible psicológicamente ahí si es mentira lo que está es tratando de dar un discurso ser cónsono con ese discurso de rebeldía de la juventud del joven que quiere matar al padre y todo eso todo lo malo todo para para conquistar un voto rebelde de la juventud dime algo bueno que tú le veas mi ley a mi ley si una cosa buena es que tiene que ser bueno porque él tiene que ser él tiene que tener algo bueno él caló en la gente no yo lo sé yo se lo pregunto a Maracayo porque él acabó de satanizar todo lo malo quiero ver si él tiene la capacidad de ver algo bueno no no él tiene él tiene talento para comunicar hermano para mí es un gran comunicador mira 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 o sea nosotros nosotros tenemos demasiada hemos pasado demasiada experiencia la hemos vivido nosotros y también la hemos leído desde Hitler cuando tuve la personalidad de Hitler Hitler tenía un perro y era obsesionado con el perro y no quiero entrar en teoría de la gente que es obsesionada con los animales y que tiene un problema con el animalismo hay dolenca aquí sí sí está bien ok entendí ese discurso populista lo hemos visto en Chávez señores o sea yo fui seguidor de Chávez seguidor de Chávez tiene un arrepentimiento debe haber caído en algo así no uno cambia lo están canalizando con mi ley todo hemos caído uno cambia uno cambia todo no es que uno cambia uno es lo que es no es que uno cambia es que uno tiene que aprender uno tiene que aprender con los trancazos Argentina va a aprender Argentina va a aprender para aprender qué hermano pero que el hoyo en el que está metido Argentina económicamente hablando con la inflación más alta con el problema macroeconómico más difícil en los últimos años masa era que lo lideraba entonces me dicen que van a aprender de lo malo cuando estaban ya en lo malo encharcado entonces la solución la vía no era masa aunque tú entiendas bueno aunque tú entiendas que se vaya a ir peor con mi ley lo que está demostrado hasta hoy hasta ahora hasta el día de hoy lo que está demostrado era que la vía no era la que llevaba masa porque masa era parte del gobierno y corresponsable de lo que estaba pasando económicamente pero estamos hablando de un pana que critica el comunismo el socialismo y utiliza los mismos discursos del socialismo el comunismo el populismo la misma cosa hay mucho populismo y más allá pero que lo hizo para llegar vamos a ver la política pública la creación la creación de un enemigo mira por ejemplo mira si él está dispuesto mira si él está dispuesto a preparar un gobierno funcional que lo está armando con quien con la misma gente que él criticaba porque él sabe que él solo no puede llevar eso adelante el barco eso es una buena señal eso es una buena señal es una señal de practicidad de política de que uno miente pero pero también pero también quería decirte tú hablabas de algo de excelencia que hay un simbolismo pero él pero hay algo que él tiene de pragmatismo tú sabes quién estaba ahí un enemigo de Zelensky ahí estaba Víctor Orban Víctor Orban es el presidente de Hungría es una ultraderecha y es aliado así de Vladimir Putin otro país con el que tiene Argentina muy buena relación económica y le quiero preguntar a ustedes que no sé si ustedes lo manejan que se me pasó ahorita con el tema de la eliminación del Banco Central de Argentina tú sabes que Estados Unidos eliminó su Banco Central en un momento el presidente Andrew Jackson el séptimo presidente estadounidense ¿sabes qué pasó cuando él eliminó el Banco Central? Crecimiento económico como nunca había antes había sufrido Estados Unidos los últimos siete periodos seis periodos anteriores que eventualmente después se restableció y tuvo que regularse pero el efecto inmediato de la eliminación del Banco Central en esos años hace doscientos años fue un crecimiento económico ampliado los tiempos son muy diferentes bueno pero yo lo que quiero que te diga a ti extremadamente diferente pero yo quiero que te diga a ti que la intención no es mala pero es anacrónica es infuncional hoy en día y la comparación que él hace con esa Argentina que fue potencia que eso es muy entre comillas no es cierto que fue potencia económica Argentina a principios del siglo XX hace cien años de eso o sea todas sus comparaciones ni siquiera ni siquiera pega con el argumento del make America great again porque eso por ahí que lo quiere enfocar igual que Donald Trump porque Argentina nunca ha sido potencia y para ser potencia usted tiene que dominar territorios entienden y eso Argentina nunca lo ha hecho esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita sobre todo me gusta para que nos vean más para potenciar nuestros contenidos comentar y todo eso